Iguana ¿Quién es esa Tato? Iguana Iguana Cuidado con las dedos Iguana Oh my God There more Iguanas there Let's go No, vamos Vamos Dile Nana, adiós Hola, Miss Iguana Mira, te está saludando, Tato ¿Qué te dice? Hola, Nana Estamos en el parque y Maya vio un patico con unos bebés, ¿dónde están? ¿Cuántos son? Cinco, diez, miradlos ahí. No se puede acercar mucho porque si no, se va. A familia, ven. Mira los bebés, ven, vamos a verlos. Son one, two, three, four, five, six, son siete bebés. Bye, bebés. ¿Ya? Wow, qué bien. Wow. ¿Quién te enseñó a montar así? ¿Eh? Mira. Mira, se va. Se van. Se van los bebés. Van para el agua. ¿Cuántos bebés hay ahora que se cuentan bien? Se va. Se va. Se va para allá, para donde está Juicy. Se va a timor. Uh-huh. Yes. Eso lo último no lo entendí. Hi, mamá. Son ocho bebés. ¿Cuántos bebés hay? ¿Cómo hacemos bebés? ¿Cómo hacemos bebés? Mira. Mira, hay alguien llamándolo. Oh. Uh-huh. No vayas para allá. No vayas para allí porque eso es malo. No vayas. ¿Por qué? Oh. Mira, pato. Si, pato. Si, pato. Leوق frames Skype. ¿Por qué? Gracias por ver el video.